Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenido chabeles, soy Caramelo y estamos... Madre mía, estoy perdido, en Rainbow Sex Edge. Vas a ver, ¿te cómo va la cosa? Ahorita arriba la ventana... Ay, bueno, cómo no. ¿Sabes que van a estar arriba, tú? Vale. Vale, eso es el... el jacalino. No para de tocar este mapa, tío. Estoy hasta... los cojones de que toquen ese mapa, tío. Hay un escudo aquí detrás, ¿eh? ¿Tú eres el Capi? Sí. Ah, no. Sí, 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 soy el Capi. La verdad es que el Slecht es una máquina, tío. Menos tres reflejos, te digo. Menos tres reflejos el puto Slecht, tío. Le pegas el C4 y digo, a ver si se mueve nada. Se queda ahí para como se pera un... Vale. Ese dronea... ¿Por dónde vas? ¿Estás dentro ya? Sí. Voy baño, ¿eh? Qué buena, pablete. Caneando uno, caneando uno. Pills. Vale. Gracias. Vale. Tú veis, pablete. Te los caneo, ¿vale? Lo tengo. Sí. De atrás. Puta madre. Me voy para... Lo ha matado alguien, tío. Ahora sí lo ha matado yo, si no, ¿eh? Es notiente. Pues literalmente el chacal me ha servido mucho, ¿eh? Ah, ni tanto. El tebaldo no sabían que estaba ahí, joder. Estaba ahí, no sé. Sí, sí. Ah, quito, ¿eh? Oh, sorry. A ver, eso está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido muy bueno. Ha sido... Ha sido buena onda, ¿eh? Y dije que no iba a ser buena onda, pero hoy voy a hacerlo. De hecho, yo... Podría haber matado al Pulse, ¿vale? Porque lo estaba escaneando, me estaba haciendo un prefire de la muerte. También es cierto que yo pensaba que estaba en el pasillo, tío. ¿Le voy a mutear mientras? Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Bueno, aquí hay. Mientras, ¿vale? No, no, porque estamos hablando y ellos están ahí con sus conversaciones. Y es de manera de educación escuchar conversaciones ajenas, ¿vale, gente? Eso teniendo muy bien en cuenta. Tío, no se callan, bro. Los tres, hermano. ¿Qué tal? Se han hecho amigos, pállate, déjalo. Amigos, tío. Y nada, que yo pensaba que estaba en el pasillo. Tío, luego ya vi que me tiraba al seco y le digo, huyo, huyo. Y luego decía, bien, porque me lo hace así muy bien, pablete. Yo entré piano. Es que vi que estaba piano limpio. Y digo, bueno, me lo como, ¿sabes? Estaba metido en un baño, pero no había rotación abierta, ¿verdad? Sí, se había, bro. El Fabo estaba quieto. No lo había escuchado en algún momento. Sí, 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 sí. Pues estaba con el cacharrino, tío. Y luego me pido a mí rompé. Mejor dicho, me escuchó romper. Y luego me hizo de prefire ahí. Y luego hace cuadrito, por si acaso. Vale, mismo sitio. Pero fue bueno, fue bueno. Ahora ya tengo yo que piano mínimo va a haber una persona. Es que te has colado muy rápido, tío. Yo no sé. Sí, sí, no. Es que estaba piano limpio. Y digo, pues vale, pues ya está. Pero sí entró el sol. ¿Que has entrado desde el lobby? La típica de... No, desde piano. Sí, pero me espero. ¿Desde lobby, subes escaleras, piano o... No, 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 no. Puerta piano, ¿no? Vale, vale. Vale, vale, vale. Suele ser bastante típica, ¿eh? El ruseo ese que pego siempre y tal. Vamos a ver si empiezo a ver ahí una persona en piano, tío. Sí. Alambre ese, algo, bro. Sí, sí, sí. No ve nada, ¿no? Cero, cero, cero. Vale, yo te he visto dentro y digo, hostia, me meto. Estaba ahí la melusi campeando la zona este. Digo, pues ahí no puedo entrar. Vale. ¿Es una ventana o una puerta abajo, eh? Hay una abajo, ¿eh? Sí, ¿no? Vale. Ah, tú eres el Jackal, bueno. Sí. ¿Dónde hice? Hay otro abajo y otro en las escaleras. Las escaleras de... De ligeras. Vale. Los he desmuteado, ¿vale? No he escuchado nada. Ah, she was next to you, Vídeo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Polete, ¿qué ha pasado? No he visto el puto pecuato. ¡No! Vale. Tienes un enlace. ¿Qué? 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 Sí, sí. No sé qué hacer. No, enlace ahí. No, se está conciva, amor. Vale. Buenísima. ¿Qué? Buenísima. ¿Seis limpio? ¿Pils? Ay, qué más. Está en pasillo. Era otro, ¿eh? Ya. Se ha matado. Sí, se mata para no coger la... No. Qué buena. Era ese que estaba yo puto marcando, tío. Lo tiene. Ah, tú te pensabas que no estaba en el top. Madre mía. Qué buena. Vaya, Paco. Hostia, el otro es el de la antepartida, ¿no? El matado ese de todo el rato pidiendo píxeles y polladas. No, mira. Madre mía. Se van a rendir, ¿eh? 100%. No lo sé. Se van a rendir, son tres. Pablo, yo es que a ese lo he espoteado. De hecho, así es como lo ha visto el tío este. Pero yo no se ve que estaba el otro al lado suya, tío. Estaba en pasillo. Es que a mí me ha matado en la L, ¿sabes? Ah, ya veo si jugar una semana. ¿Pero tú? ¿One week? No, one week es... Una semana... Sí, claro. No he jugado en una semana. No, eso es un año, bro. ¿Qué va a ser un año? El año es... ¿Un week es año? Yeah. Madre mía. Madre mía, pablete. Pablete, aprende inglés con pablete. Hostia. Lo hace un 10, lo hace un 10, lo hace. Tío, ¿por qué me rallo, tío? También me pasa lo mismo con los números, tío. Con 100 y con 1000 me pasa lo mismo, tío. Me lo dijo un arco. Joder. A ver, eso es algo más complicado y tal, porque no se suele ver tanto. Pero el tema de día, semana, mes, año y tal. Como los colores, ¿eh? Sí, sí. Un poco extraño. Pues sí, no he hecho nada, pero bueno, la información que están aquí con el Jacqueline no a tope. Literal, ¿eh? No sé. Sí, sí. Por eso, si preguntáis, que seguramente no, pero bueno, por si os entra la duda de por qué empezó a disparar a la escalera mientras la subía, para que el tío literalmente no escuchara sus pasos. ¿Sabes? Y total, el tío sabe que hay alguien, porque lo acaba de ver y le ha hecho prefire, el vigil, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho yo? Hace el prefire. Por si se asoma y le va a salir a ella cuando está subiendo. Ahí va. Y para que él lo pueda matar. Y de hecho lo ha matado. Me ha dado 25 puntos, pero no me ha dado ayuda. Vale. Un chocito con el spawn killing, ¿vale? Vale. ¿Tienes huellas o algo? No, nada. Una aquí conmigo. Mata uno. Bueno. Qué susto. Melo sin bedroom. Melo sin bedroom, vale. Espérate, tiro peporse. Espérate, espérate. Va. Tiro otro. Hay. Hay uno más. Hay uno, ¿eh? Ah, he muerto. Qué buena. Hay una ahí, Ana, tú. ¿Scanning? Bueno. Yo lo escaneo aunque lo tenga dos metros, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Literalmente no dudan 20 segundos la ronda. Sí, sí, sí. Se buenísimo, papá. Vaya folladita lo que se estaba pasando. Te diría que no, Pablo. Pero es que es cierto, la verdad. Vaya rompedura, tú. Algunos dirán, es que, Carmelo, Pablo, están solo tres. No buséis. Digo, cállate. Vale, voy a coger una mirada, no sé por qué. Es que están solo tres, tío. Es lo malo. Claro, claro. Por eso, por eso, por eso. Sí. Me hago un Orix ahí a tope. Cállate, papá. Mira, Pablo, te voy a enseñar aquí una cosa. Que aquí es donde vi la paloma esa mensajera a tu extraña, tío. Pero fue súper random. O sea, de hecho, igual habré visto al principio el clip. ¿Vale? Si no lo pondré ahora, si me acuerdo. Que seguramente no, ¿vale? Mira, fue... De forma atacante, ¿vale? Entrando a esta habitación. ¿Me trae desde aquí una paloma volando? Sí, mira. De aquí para acá. O sea, hice así. Y apareció una paloma de derecha y izquierda. Pero, escucha, súper bien hecha, ¿eh? Mira, que hay una embelleca, pum, va a entrar a la boca. Vale, aquí me pondría un... Y súper... Tío, en plan, digo... Yo pensaba, digo... ¿Eso lo posturó? En edición, ¿eh? ¡No, tal cual, tal cual, eh! ¡Qué fuerte, tío! Bueno, una paloma no sé, pero igual un patito sí que ve la gente hoy aquí en el videíto, ¿eh? Ya le explicaré luego a Pablo de qué hablo. Porque ahora en todos los vídeos hay un pequeño easter egg. Es que hay un pequeño patito escondido en algún lugar del vídeo. Impresionante. Sí, sí, ya... Ya le diría a Pablete... Porque... Bueno, me daba como apetece, ¿no? Pero... ¿Dónde, Pablete? La solinera. Vale. Impresionante, yo me cagué, ¿eh? He visto a uno, bro. Hay uno arriba de... De garaje, tío. En la pasadela esa de mierda. Toma, ¿quién ha sido? ¿Mata aquí? Una hostia, la ha pegado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha pegado una hostia, siéntate, va. Si hay un tiro para el suelo, venga, a dormir. ¿Quién está en toro o el amigo? Ah, hostia. Bueno, la verdad es que... Está muy bien la casa. ¿Puedes ver, Cam? Va a entrar por... Por literal, lo más seguro. A ver cómo la ha pegado. Ah, bueno, me ha visto porque peso 300 kilos. Vale. ¿Puedes ver, Cam? Vale, que si podáis mirar a cámara afuera. Y... No hay cámara, bro. Literalmente ha roto todo esto. Oh, no. Y dos. Sos tengo un en chai. ¿Están rodeando el chai? Téemelo para entrar y vais a perder. No, no, no. Eso es lo que yo. Eso es lo que yo. ¿Piano 1? Piano, 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 piano. Main door, main door. Piano, le hace wallbang. Wallbang. Un buen ángulo, ¿eh? Me gusta ese ángulo. ¡Ay, qué! ¿Veis? Está apuntado, bro. Sí, sí, a tope. Está escuchado, ¿no? Tu madre. Me imagino, porque por verme, ¿no? Me becoming bull, sí. No, está bien. Buenos ángulos. Está chill. Bien. Hola, amigo. ¿Qué tal? Ahora mismo es... Es hora de cafelito, tal. Estoy chill. Me gusta. Buena plantilla. Buena plantilla. Todo. No habrá nadie fuera, ¿no? No, Melo, pero que hay que... ¡Ay, qué suerte! Ese era en principio. Yo creo que hay que... A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena, calavero! ¡Ese era en principio! ¡No funcionó! ¡Que la mato! ¡La estampo contra la pared, Pablo! ¡Toma! ¡Soy como un perro! ¡Un cacaabra, ¿sabes? ¡Vistiendo a su víctima! ¡Impresionable! ¡Eno va a ver! ¡Toma, Claymore! ¡Eno va a ver! ¡Cuidado de las pintas que me llevan, eh, amigo! ¡Tú, los patrones son todos asquerosos! ¡Son feísimos, eh! ¡Uf! ¡Hajos! 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 ¡Gracias!